La localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial celebra sus fiestas patronales del 9 al 15 de agosto y el Ayuntamiento ha preparado un programa para todas las edades con pasacalles, actividades infantiles, torneos deportivos, actos de honor al patrón y disco móvil. Aunque el plato fuerte de las celebraciones se dará con los dos conciertos gratuitos que podrán disfrutarse los días 12 y 14 de agosto. La lonja del monasterio será el escenario que acogerá los eventos musicales más esperados de la fiesta. El día 10 de agosto a las 11 y media de la noche tendrá lugar la actuación de la orquesta La Misión, una de las más reconocidas del país. En cuanto al día 12 a las 10 y media de la noche se celebrará la actuación del grupo de los 80 Los Secretos. Finalmente Dani Fernández cerrará las fiestas a las 10 y media de la noche del lunes 14 de agosto. ¡Gracias!